De la quebradita vengo, de la barba y morrugía, ya que está limpiecito, cuánto me da y te lo doy. Yo no voy a un deloculista, de los ojos soy sanada, tampoco es deloculista porque de ahí te va a alentar. Buena esa, dice por ahí, otra coplita bonita de las que no sabemos, en el otro lado del río mantienen tirando arroz, comprémonos una libre y vamos a tirarlo dos. Bueno y la música de diciembre dice así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música